Me junto a toda la selva, este final de un poco de duelo Me fiesta toda la noche, el pincel brillo de las estrellas Bailaba la peguecita, que era la danza, que era la reina Nochecita, santiareña, sarmiento en una noche de planta La luna sobre el monte, el pincel brillante se desvala Que va desde la telecita, la luz se encarante, como la pared Bailaba la peguecita, que era la chanta, que era la pobre Me gusta a mi pobrecita, cada edad sale de consuelo Su voz de un remolito, sus pies de estacho, un poco de fuego Bailaba la peguecita, que era la chanta, que era la luna Bailaba la peguecita, que era la chanta, que era la luna Han pasado muchos años, pero mi pueblo ni la te olvida Bailaba los hombres a bailes, para que no hay más y bien sentida Que va desde la telecita, que era la chanta, que era la chanta Invitada a la paella cerrada, que era la chanta, que era la chanta Cuando una pierna en el seco, aunque a mi pobre corazón A lo bien, cuando hay estrellitas que enseña el aliento Leando silencios con mi voz Cualquier una nube en tu cielo O bien no estoy, mi canción Escondo palabras que brinden mi llanto Esclando colores de flor ¿Qué caso mueve cuando me voy a llorar? ¿Qué caso te vienes cuando me empezó? ¿Qué caso es el misterio de tu crisis, mi alma? Porque no eres nuestro amor Porque no eres nuestro amor Porque un camino empezando a distancia Esclando mis notas al lanzar Siendo el calor que la tarde me abraza Siendo esa pena, ya no es casual Oh, 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 oh Con la oración se dibuja en mi cuerpo Unas montañas que no se están Te notan la luna como un marilete Y de mi cuerpo su triste brillar Si acaso vuelves, cuando sobramos llenar Si acaso te sientes cuando te abren el sol Si acaso el misterio no tuvieses mi alma Pero en el es nuestro amor Pero en el es nuestro amor ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En la mañana unir con el alma En la chacabera se le canto mi esperanza El sol se refleja en el buen mar y en casa que espera que guarda sus posesiones En la mañana unir con el reino de los hombres y suelo verdín Hoy nos ven a ver que en la patria se suena la luna La patria se le canto mi esperanza El sol se le canto mi esperanza Y a todos lo vi, mirad y darte cuenta Es el suelo que pisa La patria se le canto mi esperanza El mundo será sellado, se le canto mi esperanza Te siento un abrazo, un amor en el mes En la patria se le canto mi esperanza Y a todos lo vi, mirad y darte cuenta El sol se le canto mi esperanza En la patria se le canto mi esperanza Se le canto mi esperanza Adá olvido no emmenes acali S独� Almo'a En la patria se le canto mi esperanza